¡Un, dos, tres! Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con digitó y mucho cero Hacerle la mola a ti y de paso gastaré Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Ey, bebé Y mi pelo a medio hace Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie ¿Qué tenía que ser? ¡Suscríbete! 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 Contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, vi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor